Pues miren nomás, yo desde que se fue, se los dije, y todavía vienen algunas personas que andan en otros canales en donde le avientan flores a la Tatis, y en donde pues son bien vendidazos, no dicen la verdad, y luego vienen para acá y me dicen, es que José Lápiz, tú estás exagerando, la tía Tatis no es traicionera, la tía Tatis es bien chulada, es bien mona, ahí está su mona. Y no les hablo de la mona que todos conocen, de la otra mona que habita allá en la Basílica, no les hablo de esa mona, esa la vamos a dejar descansar. Les hablo de la mona esta, ni de la mona lisa, una jauría rodea al presidente, estos son los verdaderos motivos por lo que la tía Tatis, ¿Sí? La tía Tatis dijo, ya no aguanto más y me voy, me voy a ir allá a las gradas y desde ya voy a estar aventando porras, ¿para qué pinches ocupamos porras? ¿Eh? ¿Para qué ocupamos porras? Ya hablo, suficientes porras tiene con las que les damos nosotros, ¿no? Porque, pues como no somos políticos, pues no podemos estar en la 4T ahí en algún puesto, ¿verdad? Además somos reburros, no estudiamos en la UNAM, pues no podemos agarrar hueso. Bueno, si estuviera el PRI, chance y vamos a que nos hagan un certificado ahí de la UNAM y a lo mejor sí, pero ahorita no se puede, está canijo. Pero ahí está, ella lo dijo. Bueno, según lo dijo otro chayotero. Igual que Carmen Aristegui, según, este, Enrique Galván, el chayotero que todos conocemos, tuvo una charla con la tía Tatis el viernes. Y en esa charla, la tía Tatis le dijo, no, manito, ahí en pinche palacio hay una jauría de ratas, de corruptos, de bandoleros. Yo por eso mejor me salí. Eso le dijo, ¿eh? No, anda brava la tía Tatis. Vamos a ver. El periodista Enrique Galván Ochoa informó en Aristegui en vivo que en una conversación telefónica con la tía Tatiana Cloutier, ella le reveló las verdades causas o las verdaderas causas de su renuncia. El periodista Enrique Galván Ochoa reveló en Aristegui en vivo cuáles fueron las verdaderas o los verdaderos motivos de Tatiana Cloutier para renunciar a su puesto como secretaria de Economía. El periodista dijo que el pasado viernes, después de que Cloutier renunció, tuvo la oportunidad de hablar con ella y explicó sus razones para dejar la titularidad de la Secretaría de Economía. ¿Cuál es o cuál fue la gota que derramó el vaso? Le preguntó Galván Ochoa a la tía Tatis. Y ella dijo, no fue una gota, mijo, fue un chorro. Hija, está canijo, ¿eh? Fíjense, ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos. Les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial. Esto fue lo que le dijo la tía Tatis a este chayotero, a Galván. Que ella ya no sumaba que se sentía mal porque ahí está Marcelo Ebrard, está Adán Augusto, están varios que son una jauría. ¡Nombre! ¡Nombre! Pues ahí tiene. El periodista Enrique Galván informó que tras pasar el fin de semana en Monterrey, Tatiana Cloutier vuelve hoy a la Ciudad de México para comenzar con la entrega-recepción en la Secretaría de Economía. Pues ahí está el abrazo que no le dio. ¡Hablo! ¿Se acuerdan del beso de aquel Judas? El beso del Judas, el que le dio Judas Iscariote a Jesús. Pues este no fue beso, este fue un abrazo. Un abrazo de la Judas Tatiana Cloutier. Bueno, aquí está lo que le comentó Galván a Aristegui. Vamos a escuchar. Han desatado muchas especulaciones. Pero ¿cuáles fueron los motivos reales por los que dejó la Secretaría de Economía? ¿Por qué renunció a su cargo? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? No fue una gota, fue un chorro, me dijo por teléfono en una breve conversación el viernes, un día después de su división. Ya estaba en Monterrey, en su casa, con su familia. Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos. Le llevan mentiras. Además, todos están metidos en la sucesión presidencial, me dijo. Tatiana fue la coordinadora general de la campaña presidencial que llevó al triunfo al presidente López Obrador. Había ocupado varios puestos antes en el gobierno de la 4T. Primero fue diputada federal, vicecoordinadora de la fracción de Morena. Luego declinó la subsecretaría de Gobernación. Aquel entonces me dijo que la razón era que tenía que estar más pegada a su familia en Monterrey. Tiene dos hijos, dos hijos jóvenes. Cuando renunció a la Secretaría de Economía Graciela Márquez Polín para ocupar la presidencia del INEGI, el presidente invitó a Tatiana a ocupar su cargo. Una de las tareas que asumió fue la tarea de servir de enlace con el sector empresarial. Había dejado el cargo de jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Uno debe saber cuándo retirarse, no hay posición más importante que otra. Hasta el público y la porra son un lugar importante. Me paso a la porra, dijo Tatiana en la mañanera frente al presidente. Luego vino el episodio tan comentado en los medios. Tatiana abraza a Andrés Manuel, pero no le devuelve el abrazo, sigue aplaudiendo. Seguramente vivía momentos de frustración por no haber podido retener a una pieza importante del equipo. Ahí está lo que dijo este señor. Ese señor se llama Enrique Galván. Y es un chayoterazo, ya lo conocemos, un viejo colmilludo. Bueno, pues dicen algunos amigos aquí que si viene de Aristegui puede ser mentira. Bueno, a lo mejor, ¿no? Pero no es que Aristegui lo haya dicho. Lo dijo Galván en una entrevista con Aristegui. Ahora bien, pues si es mentira y no es cierto, Tatiana lo debería de desmentir, ¿no creen? Porque fue desde el viernes. Y hoy muy temprano lo dijo Galván. Entonces, Tatiana, pues ya debería de haber dicho. ¿Saben qué? No es cierto, ese pinche Galván está bien loco. Pero no, la tía Tatis lo último que ha posteado fue del 9 de octubre en donde está hablando de la feria del libro.